El Gobierno Regional de la Libertad y el Ministerio de Vivienda suscribieron un convenio para la creación de ciudades satélites sostenibles. La iniciativa busca albergar a los miles de trabajadores y familias que llegaron a la región por la mano de obra en distintos rubros generados por el Proyecto Especial Chavimochic. Un conjunto de ciudades intermedias que van desde Virú, Trujillo, Pacasmayo hasta Escope, esa es una cadena y finalmente ese es como un trabajo que iniciamos en la región Lambayeque hace algunos años, que hoy ven ustedes sus frutos, ya pusimos la primera piedra y está en proceso de avance la nueva ciudad Olmos. El Proyecto Chavimochic reservó espacios para expansión urbana y ciudades satélites en Guadalupito, Trujillo y Chicama. En el caso del primero, ubicado en la provincia de Virú, en las inmediaciones del sector Coscomba, a la altura del kilómetro 462 de la Panamericana y tiene un poco más de 650 hectáreas. Y creo que justamente aquí en La Libertad, que es además la región en la cual nosotros tenemos el encargo de hacer la coordinación desde el Ejecutivo. La Libertad es la región en la cual el Ministerio de Vivienda es responsable de hacer la coordinación. Esto viene además desde la gestión del ingeniero Acuña y le hemos seguido trabajando con Lucho Valdés. El ministro Dummler afirmó que su sector invirtió en la región La Libertad cerca de mil millones de soles en proyectos de agua y desagüe, pistas y veredas. Asimismo, se comprometió a brindar asistencia en planeamiento urbano para la realización del proyecto de ciudades satélites.